Seguro que conoces muy bien a tu perro, pero ¿te has parado alguna vez a pensar en las cosas que más le gustan? Hoy vamos a ver las 7 cosas que más le gustan a tu perro. Antes de sumergirnos en el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y aprender un montón de trucos que te ayudarán a educar a tu mascota correctamente. Número 7. Recibir una alimentación que le guste con sabor y textura untuosas. La mayoría de perros se vuelven locos en el momento de la comida. El perro es un animal omnívoro de orientación carnívora y es por eso que le encanta el sabor de la proteína animal. Los alimentos sabrosos y húmedos y la carne hacen las delicias de su paladar debido a su untuosidad y textura. La mayoría de perros suelen preferir el sabor de la carne de vaca al del pescado. Entre sus sabores preferidos encontramos la vaca, el cerdo, el cordero y el pollo. También suelen sentirse atraídos por los alimentos que ingieren sus dueños, como el queso, el yogur o cualquier otro alimento elaborado para el consumo humano. Algunos de estos alimentos que consumimos pueden ser indigestos o tóxicos para él, así que debes asumir tu responsabilidad y frenar su afán devorador para mantenerlo sano, activo y equilibrado por muchos años. Número 6. Sentirse querido y recibir atención. Esto no es ningún secreto. A la mayoría de los perros les encantan las caricias, ser mimados y recibir atención de los miembros de la familia. Pero será importante que encuentres el balance óptimo entre los mimos y la disciplina necesaria para poder disfrutar de un perro plenamente equilibrado y feliz. Número 5. Que le regales algún juguete nuevo. Esto nunca falla. Por muchos juguetes que tenga tu perro, siempre acogerá con agrado un nudo, una pelota o cualquier otro tipo de juguete que lo mantendrá entretenido y estimulado por unos cuantos días. Has de ser consciente de que tu mascota no puede, aunque le encantaría ir contigo a todas partes, por lo que suele pasar largos periodos de tiempo en soledad. Un juguete nuevo de cuando en cuando le ayudará a estar entretenido y pasarlo bien durante tus ausencias. Número 4. Socializar y relacionarse con otros perros. Independientemente de la edad que tenga tu perro, debes tener presente que no le basta únicamente tu compañía. También necesita socializar con otros perros. Tu perro te agradecerá mucho y se sentirá muy feliz de que lo lleves a sitios en los que pueda entrar en contacto con otros perros y hacer amigos. Número 3. Proporcionarle un sitio cómodo para dormir y descansar. Al igual que nosotros, las personas, los perros son grandes amantes de la comodidad. Habrás notado que le encanta subir al sofá o estar en sitios mullidos y cómodos. Si tu perro es adulto o anciano, necesita un lugar cómodo donde reposar y dormir. Esto evitará la aparición de rozaduras y lo mantendrá tranquilo y relajado. Número 2. Practicar ejercicio o algún deporte con él. El ejercicio físico de nuestro perro es un área que no debemos olvidar y que debemos atender adecuadamente en función de las características y nivel de energía de nuestro perro. Dar un paseo por la montaña o por la playa, salir a correr con él o practicar algún tipo de deporte juntos os dará sentido como equipo, fortalecerá vuestro vínculo y le ayudará a liberarse del exceso de energía y por consiguiente hará que sea un perro más equilibrado y más feliz. Número 1. Cumplir tareas y afrontar nuevos retos. Esto va a mantener su mente estimulada, le va a ayudar a sentirse útil y por consiguiente a ser más feliz. Enseñarle habilidades, practicar obediencia, enseñarle nuevos ejercicios o practicar juegos de olfato indudablemente son actividades que además de encantarle van a hacer que vuestra conexión sea mucho mayor, que tengáis mejor relación y que te obedezca de muy buen grado y con facilidad. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Si eres dueño o tutor de un perro o te gustan los animales dale un me gusta a este vídeo y compártelo con las personas que conoces. Me gustaría que me explicases en los comentarios cuál es la actividad o juguete favorito de tu perro. Espero que tu peludo sea muy feliz y esté saludable. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.